Nada si no tenemos un futuro común, y ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestros ciudadanos para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia, en libertad donde existan elecciones transparentes sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos. Finalizo esta intervención con un llamado a todos quienes quieran construir ese nuevo futuro en libertad. Unámonos. Muy buenos días mi gente, una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Aquí tenemos al presidente de Ecuador, al ladito, del dictador mayor de toda la tierra. En su cara, en su oído. Ya yo sé cómo fue el propósito del presidente de México en invitar al sicario este a estas reuniones para que le dijeran todas esas verdades de su país. Cómo tú puedes ser amigo mío, cómo tú vas a estar pidiendo unificación de Latinoamérica, solidaridad de Latinoamérica, cómo tú no eres solidario con tu ciudadano, cuando tú no le das las libertades fundamentales a tu ciudadano. Eso es una falta de respeto de ustedes, de ti, de los de Venezuela, de Nicaragua. Ustedes son dictaduras y lo que tienen estas organizaciones, lo que les falta que diga, lo que les falta a estas organizaciones es un solo punto. Que aquí no puede haber país que no tenga democracia. Aquí todos los países tenemos que tener un mismo modo de gobierno. No tenemos que gobernar igual, pero tiene que prevalecer la democracia y las libertades fundamentales de tu ciudadano. Si tu país, los ciudadanos, no tienen libertades, usted no pertenece ni a la CELAC, ni a la Unión Europea, ni a la Unión de Latinoamérica. Usted no tiene que pertenecer a nadie. Eso tiene que ser un punto fundamental de todas estas organizaciones para que un país pueda tener silla, para que un país pueda ser escuchado. Porque primero estamos los ciudadanos, ¿ok? Los dictadores no son pueblos. Hay que haber democracia y si no hay democracia en tu país, tu país no sirve, no funciona. Los ciudadanos pueden crear 20, 30, 40, 50 vacunas. Pueden ayudar a los países más pequeños de Latinoamérica, pero ustedes no ayudan a su país. El pueblo de Cuba se está muriendo de hambre, de desesperación y de maltrato. Gracias, Ecuador.